Buenos días, Promisers. Estoy aquí súper emocionado porque, bueno, no sólo he acertado muchas cosas que vamos a ver ahora en los avances, sino que por fin, por fin van a pasar tantas cosas que llevamos semanas esperando. Madre mía, se nos avecina semanita y uff, cómo viene la cosa, cómo viene la cosa. Así que bueno, vamos a empezar, eso sí, con el avance de mañana lunes, capítulo 89, aunque ya sabemos más o menos lo que va a pasar porque es el mismo capítulo que teníamos avanzado del viernes pasado. El palacio pues se engalana para la boda de Manuel y Jimena, todo el mundo anda de acá para allá con los preparativos como locos, lo que hace que Rómulo y Gregorio entren en tensión y discutan sobre cómo organizar el evento. Su rivalidad está a punto de ser notada, incluso entre los invitados, por lo que Pía y Mauro tendrán que apaciguar a los mayordomos. Pero aún así, don Gregorio se guarda unas en la manga y revelará a don Rómulo un oscuro secreto. Mientras tanto, Jimena y Manuel llegan al altar y están dispuestos a darse el sí quiero. Jimena, al fin, victoriosa, contempla cómo su marido la acepta en madrimonio. Ni la oposición de los duques, ni los intentos de Hanna y Catalina por que Manuel recordase ni siquiera la propuesta en el último momento de Alonso han cambiado la opinión de Manuel. El martes, en el capítulo 90, los marqueses de Luján reciben al fin la dote de Jimena por parte de los duques de los infantes, solucionando definitivamente, y ahora sí que sí, todos los problemas económicos de la promesa. Alonso tranquiliza a Catalina sobre el tema del dinero. ¿Es posible que vayan a permitir que Catalina administre un poco el dinero y lo invierta como ella quería hacerlo? Recordemos que ella lo que quería, además de tapar las deudas, era invertir en la finca, mejorarla, aumentar su productividad para que así no volviesen a verse en este problema. Esperemos que Alonso y sobre todo Cruz tengan buen tino y le permitan hacer, porque sin ella están perdidos. Sin embargo, como digo, a Cruz le importa poco la situación económica de la promesa. Tanto ella como Jimena celebran su victoria. Por fin han logrado su objetivo, Jimena es parte de la familia y esposa de Manuel. Por otro lado, Petra escucha la última discusión entre Rómulo y Gregorio. ¿Consecuencia? Empieza por ahí a soltar comentarios feos contra Pía. ¿Qué tendrá que ver Pía en la conversación? No lo sabemos. Mientras tanto, Candela recibe una nueva carta sobre su pasado. Solo que esta vez ya no es anónima, sino que viene firmada por el padre Camilo. Cuando se entera, López se lo cuenta a Simona, que decide que no puede seguir mintiendo a su amiga y prefiriendo que se entere por ella antes que por el cura, le revela a Candela toda la verdad sobre ese secreto que el padre Camilo quiere revelar. Por último, viendo cómo Curro y Lorenzo tienen un breve acercamiento, Cruz decide ponerse en medio y contarle al chico que su madre está en silla de ruedas por una paliza que Lorenzo le pegó. No entiendo cómo Curro no sabía esto, porque hemos visto al servicio comentarlo tan libremente, pero bueno, parece que no lo sabía. Y tras escucharlo, Curro decide vengarse de su padre, pero tranquilos que no va a pasar nada. El miércoles, en el capítulo 91, continúa, como digo, la revelación de Simona Candela sobre el gran secreto de su pasado. Seguramente, y esta era mi teoría, Toño, el marido de Simona, mató al marido de Candela y Simona, pues aunque tuvo que separarse de su esposo, lo encubrió. Si va a haber un malo en esta historia, ya os lo digo yo, pongo la mano en el fuego, va a ser el marido de Simona. Curro, mientras se enfrenta a su padre, que no le niega lo que Cruz le ha contado, así es, él dejó a Eugenia en sillita de ruedas por una paliza. Sin embargo, el giro viene cuando descubrimos que Lorenzo se arrepiente profundamente de lo que le hizo a su esposa. Así, le pide una nueva oportunidad a su hijo y le promete que al fin se comportará como el padre que merece. Y Curro, parece, está dispuesto a perdonarlo y a empezar una nueva relación con él. Por último, ahora que ya es esposa de Manuel, a Jimena ya no le importa ni le preocupa seguir manipulando sus recuerdos. Consecuencia, Manuel empieza a verse confuso, pues no termina de comprender ni de sentirse cómodo en su nueva realidad. Manuel comienza así a sospechar que han manipulado sus recuerdos. Anda que ya era hora, hijo, ya era hora. Anda que también el plan de Jimena, si hacía aguas, ahora es que es mucho más absurdo porque es... O sea, ¿se casa y ya le da igual todo? Un poco inconsciente Jimena, ¿no? Además, no se supone que ella era tan feliz también porque va a dejar de seguir la mentira. El jueves, en el capítulo 92, tras varios encuentros furtivos entre Hanna y Manuel, el chico parece que empieza a recuperar la memoria. Jimena, con la mosca detrás de la oreja, cree que Hanna está detrás de que Manuel esté recuperando la memoria y la esté tundiendo a preguntas incómodas sobre su pasado, por lo que decide librarse de la chica. Así, con una estrategia que yo acerté de lleno el otro día, Jimena manda a Hanna a trabajar a su casa con sus padres, al palacio de los duques de los infantes. Con Hanna fuera de juego, Jimena espera seguir adelante con sus planes. Mientras tanto, Lorenzo disfruta de su victoria. No solo Curro lo ha perdonado, sino que además lo ha puesto en contra de Cruz. La marquesa, por otro lado, sabe que no puede seguir postergando la lectura del testamento, así que le pide a Alonso una copia de este para saber a lo que atenerse cuando por fin lo abran. A priori, parece que la herencia, tal y como se temían, está repartida entre ella y su hermana Eugenia. Por lo tanto, Lorenzo sería su administrador. Y aunque Alonso aboga porque lo acepten, Cruz no se resigna. No quiere que Lorenzo vea ni un céntimo. Por último, Petra le comenta a Teresa que pronto habrá una vacante de doncella personal. Supongo que se refiere al puesto de Hanna, ya que si va a actuar como doncella personal de Jimena, pero Jimena la manda a casa de sus padres, pues obviamente hay una vacante. Y Petra va a usar esta vacante para manipular a Teresa, ya que le va a decir que puede conseguir que le den el puesto. Pero claro, no le va a salir gratis a nuestra Tere, que más bien debería llamarse Angustias. Concluimos el viernes con el capítulo 93, en el cual Manuel estará ya casi casi seguro de que lo han manipulado y de que le han mentido con recuerdos de cosas que nunca ocurrieron, aprovechando así su pérdida de memoria para cambiar su forma de ser y hacerle tomar decisiones que nunca habría tomado en otras circunstancias. De ese modo, Manuel comienza a preguntar a todos con intención de reconstruir un pasado que no logra recordar del todo. No solo preguntará a sus familiares, sino también a los criados, y será Rómulo quien le dé las claves para recordar. Por otro lado, una vez Simona hace su revelación, se produce el cisma en las cocinas. Candela no quiere ni ver ni hablar con Simona y López se ve obligado a actuar como intermediario entre ambas. Mientras tanto, Catalina, que ha comenzado a administrar el dinero de la dote de Jimena para sacar adelante la finca, tiene un encontronazo con Lorenzo, que la humilla por encargarse de las cuentas y de tareas que, según él, son de hombres y para las que ella no está capacitada. Sin embargo, Catalina no se calla y le planta cara al capitán de la mata. Por último, llega la lectura del testamento del varón, por fin también, y revela una gran sorpresa que cambia del todo los planes de Alonso, Cruz e incluso Lorenzo. La sorpresa seguramente sea la que venimos diciendo desde hace meses, que Curro es su único y total heredero. Y hasta aquí los avances. Como veis, pedazo semana. Os iba a contar un poco de lo que creo que va a pasar el lunes siguiente, en el capítulo 94, pero bueno, creo que mejor me lo guardo. Pero sí, 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 sí. Pedazo pleno que pegué el viernes con mis averiguaciones. Muchas ganas, muchas ganas de ver esta semana, muchas ganas de ver por fin a Manuel recordando y muchas ganas de ver también cómo reaccionan todos ante el nuevo heredero. Esperemos que haya consecuencias gordas para Cruz y para Jimena cuando Manuel termine de recordar y que se enfrente a ellas y que, bueno, y que no les perdone fácilmente porque lo que han hecho las dos es muy chungo y muy turbio, sobre todo Jimena. La forma que han tenido de abusar de un enfermo ha sido muy, muy, muy fea. Esperemos también que se vea si el matrimonio es nulo o no, porque Manuel no se ha casado en plenas facultades ni de motu propio. Pero bueno, supongo que para eso tendremos que esperar la próxima semana. También anuncio, aunque tendremos un vídeo dedicado a ello, que parece ser que Ramón Ibarra, actor que muchas conoceréis de Puente Viejo, en donde interpretaba a Raimundo Ulloa, aparecerá en La Promesa, aunque para eso nos queda todavía la tira, porque si está grabando ahora y se están rodando los capítulos alrededor del 160-170, imaginaos lo que nos queda. Vamos, que no lo vamos a ver hasta septiembre por lo menos. Ya esta semana tendremos vídeos sobre a quién podría interpretar y sobre quién podría ser su personaje. Por lo pronto yo me voy a ir despidiendo aquí, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribíos si no lo estáis, que me ayuda mucho, dadle a la campanita también para enteraros de cuándo subo las cosas, para que así estéis al tanto de todo. Y nada, y decidme en los comentarios qué os parece esta semana, yo creo que por fin vemos la luz al final del túnel. Me despido y nos vemos esta semana con más vídeos. Adiós.